... Bueno, pues contadnos, ¿por qué habéis decidido resucitar un proyecto como CAUTIX, pues como 10 años después? Pues la verdad es que yo hace como un par de años ya, estando todavía en Hamlet, tenía el gusanillo de volver a empezar otra vez con la banda, que al final es la banda que he tenido hace muchos años, que montamos en 2001, y tenía muchas ganas de volver a resucitarla, de volver a hacer un disco nuevo. Y bueno, empecé un poco a retomar, a mirar los temas antiguos que ya teníamos compuestos, hablé con Ciro, le comenté que en su gran día vamos a volver a juntarnos, y luego pues salió de una forma muy natural, ¿no? Bueno, pues salió de unos buenos resuelos de los miembros. Hacías mención a los nuevos miembros, ¿cómo ha sido la génesis de esta nueva formación de CAUTIX? ¿Por qué habéis decidido contar con Andy y con Dani? Pues mira, la verdad es que con Andy C, que todo el mundo conoceréis de Saratoga y del Osso Black ahora, nos conocíamos hace muchos años, hicimos una gira con Abulse, tocando juntos en el año 2000, por Centroamérica, por Estados Unidos. Y siempre que nos juntábamos, hostia, a ver si volvamos a tocar juntos alguna vez y tal, y fue el propio Andy el que me dijo, oye Alberto, si retomas algún día CAUTIX, me encantaría ser el batería. Y luego con Dani, grabamos un single de Bilón, como adelanto, desde que salió el disco. Sí, para ver qué tal la aceptación tenía un tema después de tanto tiempo, y él era el ingeniero de sonido, y toca fenomenal, así es que había que meterle, no había más. No había ninguna duda, no, no, ninguna, y él estuvo encantado, o sea que nada, perfecto. No había ninguna duda, no, ninguna, y él era el ingeniero de los que no se quedó. No había ninguna duda, no, ninguna, y él era el ingeniero de los que no se quedó. Y aparte de los nuevos miembros, ¿qué diferencia más significativa veis vosotros del CAUTIX de los primeros tiempos a este nuevo CAUTIX? Bueno, CAUTIX al principio era igual un poco más extremo en las composiciones, un poco más trash, death, ¿no? Aunque ya tenemos muchas fortes progresivas, pero sí era cierto que eras un poco más dentro de la música extrema, y en este disco hemos incorporado pasajes más melódicos, más orquestaciones, voces más melódicas, también sigue habiendo culturales, pero bueno, no sé, nos hemos hecho un poco más viejos y... Es una evolución, ¿verdad? Es una evolución total, la verdad, muchas de esas canciones estaban compuestas ya en esa época, 2006, 2007, 2008, y lo que hemos hecho es revisitarlas de nuevo, hacerles un lago de cara, y entonces hay cosas que digo, hostia, esto sí me suena a Order to CAUSE, me suena a la primera época, y en cambio hay cosas muy novedosas. Porque vuestro disco, la verdad es que es un disco que es bastante... bueno, encontramos de todo, desde melodías a sonidos más fuertes, más culturales... ¿Esto tiene que ver, a lo mejor, trabajar con Ceterreo, los sonidos estos que han contado más progresivos? ¿Qué... cómo le definís vosotros? No, los sonidos progresivos en general, porque como músicos que somos, a todos nos gusta un poco de todo, y siempre ha habido cabida en CAUCIC, pues eso, buscar un poco, explorar, explorar con otros sonidos, no solamente centrarse en lo que era la caña. La Porta de Pepe, pues, es mucho más... en otro aspecto, más el tema de samplers, orquestaciones y demás, pero siempre partimos de que es algo progresivo, o sea, una música progresiva, y es un poco... en el rodaje que lleva el disco hasta ahora, está en... ¿qué percibís vosotros por parte de la prensa y del público? Porque, como comentábamos, los sonidos, la verdad es que es un disco bastante denso, yo creo que tienes que escucharlo más de una vez, detenidamente, porque tiene muchos matices, mucha densidad en los temas, entonces... ¿cómo veis vosotros la aceptación por parte de medios y seguidores? Hombre, la verdad es que por ahora la aceptación, tanto del público como de los medios, está siendo impresionante. O sea, la gente está destacando justamente eso, ¿no? La variedad, la amalgama de sonidos que hay, tanto aquí en España como fuera, están llegando críticas de Rusia, de Estados Unidos, de Australia, de Australia, de Australia. Y muy contentos, porque la gente está valorando eso, ¿no? Ese eclecticismo, esa variedad, que es justamente lo que nosotros buscamos, o sea, que no podemos estar más contentos. Lo que busca acá hace que sorprender siempre, no hacer el mismo disco, variar e innovar. Sí. Habéis decidido lanzar Liza Saddles a través de un proyecto de crowdfunding. ¿Por qué lo habéis decidido hacer de esta manera? Dale tú que eres el artífice. Bueno, la verdad es que cuando lo pensamos, en ningún momento, yo voy a tener una experiencia previa con Hamlet, haberlo hecho con los dos DVDs que sacamos, pero sí es cierto que es diferente, ¿no? Hamlet lleva muchos años mucho más conocido que Caotic, y bueno, dije, venga, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. No hubo ninguna tentativa de hablar con ninguna discográfica, simplemente nos pasamos a hacer ese crowdfunding para que fuera algo entre el público y nosotros. Y la verdad es que al principio un poco acojonados, un poco expectantes a ver qué pasaba, pero fuimos viendo que es sensacional, que la gente nos ha apoyado y ha reaccionado muy bien con nosotros, y gracias a ellos tenemos un nuevo disco de Caotic, nos encanta que sea... El disco. El disco. Muchas gracias. Que sea, que se recuperen esas cosas, ¿no? Yo te vendo el CD, yo te vendo el tal, o sea, no sé, algo muy inmediato entre la gente y el artista. Tal y cómo están las cosas, con las discográficas, con todo esto, creo que es una manera también del público también que se acerque a músicos. Claro, claro, yo creo que para nosotros es muy bonito ver que hay gente que se acuerda de ti, que hay gente que te descubre ahora, que hay gente que te apoya de las bandas, de otras bandas de las que tocamos, pero sobre todo, también por ellos, ¿no? Te das cuenta que a la gente le mola, ¿no? El sentirse mecenas. Como presentación, habéis decidido adelantar el tema de la música, Vilón, del que habéis grabado también en un videoclip, ¿por qué elegiste precisamente este tema? Y contadnos un poquito qué podemos ver en el videoclip y quién ha sido el artífice de él. Vilón era un tema que sí que teníamos claro desde el principio, también por eso lo elegimos como sin el adelanto, antes de la grabación del disco. Un tema con un buen estribillo, con unas armonías oscuras, con unas estrofas ahí densas, y con una letra también bastante profunda. Para un videoclip da bastante juego. Hablamos con un amigo nuestro de hace muchos años, Álvaro Colombo, gran director tanto de videoclips como de cortos y demás, de publicidad y muchas cosas. Y él le sacó un jugo a la letra, vamos a hacer un video así y tal. Yo tenía claro que quería que fuera un actor o una actriz, pero que no saliera en la banda. Para decir, hacer una especie de corto o algo por el estilo, pero que no fuera el típico video de metal. Para no quitar protagonismo, digamos, a lo que es la que cuenta. Sí, sí, lo que es la canción, ¿no? Que acompañara la historia y la verdad es que contamos con un pedazo de actriz, la escurriada, muy amiga y la verdad es que ha hecho un papel fantástico y es un video especial y diferente. La verdad es que sí merece la pena verlo, ya sabéis. Otro tema que es bastante significativo, que además tiene muchos matices, como hablábamos antes, es Crisálida. ¿Qué nos queréis transmitir con este tema? Bueno, Crisálida para mí es uno de los temas más especiales del disco, como de composición. También participó en la competición de ese tema Gustavo Romero, que era el primer bajista y fundador de la banda también, por lo que compusimos muchas canciones. Nos apetecía, nos parecía especial finalizar un disco con un tema instrumental, ¿no? Que envuelve mucho, hay muchos pasajes diferentes, alguna parte así como setentera un poco con ese jamón, en principio un poco Pink Floyd... Bueno, queremos hacer un tema así diferente para cenar. Y a la gente le está encantando, está destacándolo como uno de los temas especiales. Sí, más significativo del disco, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más significativo del disco! Antes estabais comentando los temas, que habéis dicho que habéis rescatado temas, hay otros nuevos, digamos, ¿abundan más los temas de esa primera etapa, que se quedaron un poquito en el olvido o abundan más temas de decir, bueno, esto es otra etapa, vamos a contar más con temas más nuevos dale tú yo digo dale tú porque básicamente es aunque es una banda pero es su proyecto, o sea, él tenía muy claro en cuanto a los temas y la composición, como quería que sonaran y demás y bueno son temas que como ha dicho él son revisitados porque gran parte estaban ya, pero ha habido que darles un lavado de cara para que sonaran aunque sonaban bien, pero había que hacerlo más actuales y también hacerlo un poco a los propios músicos o sea, eso se hizo con unos músicos y hay que adaptarlos y hay que hacerlos tuyos y era un poco eso sí, un poco redundar lo que ha dicho Ciro, pero sí que hay ciertos temas que se notan más que se les ha metido más mano el caso de Silver Wings por ejemplo que simplemente había un par de riffs sueltos pero no tenía ni línea de voz ni tenía letra The Flame originalmente era un tema instrumental que también era como una parte 2 de Grisálida o algo así y me pareció que para un disco de 7 temas eran muchos instrumentales entonces le metimos letra le metimos la línea vocal y de repente nos quedó un tema de puta madre para empezar el disco hay algunos que se les ha metido más mano que a otros bueno la Issa Sadu lleva un poquito un poquito rodaje todavía nos comentaba antes Ciro que habéis estado en las fiestas de Cetace hoy nos encontramos precisamente en Madrid donde hacéis la presentación luego nos vais a contar impresiones que podremos ver aparte de esto que otras fechas tenéis en un futuro lo que queda de este 2015 de cara al 2016 por ahora estamos trabajando el tema de las fechas de la gira como sabéis también todos comentábamos antes todos los miembros de la banda yo estoy en The Front 2 yo estoy en Ankara al día con esta regreso Black etc etc todos tenemos muchos líos aparte entonces es difícil tenemos que ir ahí cuadrando las agendas entonces vamos poco a poco vamos trabajando en la gira y para principios de año iremos a Londres seguramente con un Heretic Order y estamos cerrando algunos festivales de cada año al año que viene es lo más inmediato bueno pues de momento como decíamos hacemos un pequeño paréntesis porque vais a tocar en nada en nada en un ratito ya tienen que prepararse entonces pues luego volvemos y despedimos a la entrevista nos vemos y nos vemos fuerte chicos muchas gracias muchas gracias a ti chau ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí estamos después del concierto. Muy satisfechos, muy cansados. Pero muy, muy contentos. Con toda la gente que ha venido, con el show, con los temas antiguos, con los temas nuevos. La verdad es que encantados. Ha sido un gran concierto y la gente se la pasa muy bien, con Ereti Corder, con Horiside también. Encantados. Tienen que hacer y repetirlo muchas veces más. Esperando el siguiente ya, con ganas. Un abrazo, chicos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!